¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, me recomendaron una serie que no se las quiero platicar para los que no lo han visto pero se llama El Estafador de Tinder es un cuate galán que se llevó a la ruina a varias chavas que las convence primero, las invita porque el vato pues es su carita y lleva un ritmo de vida muy perrón y las convence y luego les baja lana ya no les voy a contar más porque pues si no, la gente que no la ha visto va a decir, este cabrón pa' que chinga me anda contando cosas que yo no he visto y que la chinga, él se llama El Estafador de Tinder es la historia de un cuate real, es un cuate judío que se hizo acreedor a muchas mentadas de madre de muchas chavas y es que las redes sociales estas o las aplicaciones estas como Tinder pues tienen sus problemas, o sea, que mira, por ejemplo yo ahora en la pandemia, que yo estaba aburrido de amade pues así con mi mujer siempre metidos aquí en la casa y luego nos dio comida a los dos juntos y chinga yo, mi vieja le daba por ver películas de amor y luego me reclamaba que por qué yo no era igual que los güeyes de las películas que si yo no la quería, pues ya ves, no, o sea y luego veíamos películas en donde el cuate le ponía el cuerno a la vieja y mi vieja se enojaba conmigo, decía mira, todos los viejos son iguales, este cabrón quiero ver a la esposa tan buena gente le digo, pues sí, mi amor, si quieres vemos el fútbol no, no, espérame, espérame quiero ver si al final de la película lo descubre la vieja y le corta el pieza arriba, a la chingada, pinche mensajes subliminales pero bueno, decidimos ver series cada quien por su lado y en una de esas, un día que vino de visita uno de mis hijos le dije, oye mijo, bájame aplicaciones para entretenerme porque mi mujer nomás está viendo series de amor y me da mucha hueva tener que explicarle que pues que eso es puro pedo que no existe en la vida real un amor como el de las películas que tampoco Superman vuela y todas esas pendejadas y donde me bajó muchas cosas y donde me bajó una aplicación chingoncísima Tinder, no mames entonces yo empecé a ver ahí y dije, ah cabrón y me empiezo a ver y dije, pues a conocer gente y yo pues disimulando a ver si no venía mi vieja y la madre y veo que haces match ahí, haces, o sea si tú le gustas, si ella te gusta y pues ahí se platican pero entonces yo empecé a ver que a todas las mujeres que a mí me gustaban yo no les gustaba a ellas y las que yo les gustaba, a mí no me gustaban o sea, igual que la vida real, dije, pues ¿para qué quiero esta chingadera? pero entonces empecé a ver ahí dije, pues bueno, de todas maneras voy a abrir mi perfil y decía, ponga su foto de perfil y dije, no puta madre, el perfil no me favorece porque se me ve la panzota, la chichino, gacho y yo decía, busque una foto en su aplicación de fotos en su galería de fotos, a ver cuál le gusta y en todas las fotos de mi galería pues estoy con mi esposa, con mis nietos, con mis hijos dije, no, esto le va a cortar la cachondesa a todo y no voy a poder apantallar y entonces yo, antes de ver la serie dije, voy a poner una pinche foto perrona o sea, fui a un lugar donde vendían cintos Ferragamo y portafolio Ferragamo y me tomé la foto, no lo compré no lo compré, me tomé la foto así recargado en un pinche Mercedes Benz, chingón no, 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 yo, pinche tipazo yo y dije, bueno, ¿qué pongo, cabrón? a ver, su nombre, Rogelio Ramos le puse ocupación dije, ¿qué le pongo? si le pongo un comediante pues a ninguna mujer le va a interesar conocer a un comediante y le puse una pinche un oficio chingón le puse yo ingeniero en redes interplanetarias ¿qué hubo, cabrón? lugar de trabajo la NASA Houston, USA no, 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 yo traía todo el pinche pedo ya resuelto y ahí lo puse, cabrón y donde, chingados empezó yo a a contactar gente, ¿no? porque ya con una con una carrera chingona o con un oficio chingón y bien vestidito ¿no? empecé yo a tener ahí contacto con gente y luego una vieja hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿bien? y me gustas y ya ves esa pinche plática, ¿no? y me dijo este pues si quieres ¿dónde nos vemos? le dije pues tú dime y me dice la chava ¿y dónde vives? le digo en Torreón pues si quieres yo voy me dijo voy a venir aquí cabrón, aquí todo el mundo nos conocemos y mi vieja le dije no, 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 no ¿tú dónde vives? me dijo pues vivo en Aguascalientes le dije no, yo voy para allá fui a Aguascalientes a ver a esta señora que muy guapa muy guapa y llegando güey cuando la vi entrar dije no, yo no soy alto yo midí unos 74 unos 75 y la chava más alta que yo un viejo ronco midí unos 80 dije mamacita alta delgada unos chichotos no, no, no unas una sonrisa unos labios no, no, no una mujer guapice unas manotas una manzanota aquí dije y llegó y me dijo hola yo soy tu cita ni siquiera me disimuló el güey se me agarró me agarró fuerte fuerte pero tierno como que el vato ya sabía cómo le hacía y yo le dije suéltame suéltame espérame hombre soy tu cita y yo le decía suéltame por favor y me soltó y me dijo yo soy tu cita dije oye amigo amiga no, no tú comadre no sabía cómo decirle le dije compañere compañere pues no fíjate que yo no no perdón pero pues hubo un malentendido yo yo esperaba esperaba me dijo esperabas otra cosa pues sí esperaba otra cosa me dijo pues ahí está mi cosa y tu cosa ya son dos cosas no, 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 no le dije yo esperaba pues la neta una mujer me dijo pues yo puedo ser mujer le dije no, no pero yo quiero una mujer que sea mujer desde el principio ¿me entiendes? o sea que pues que no haya tenido chance de elegir no tengo nada en contra de la gente trans ni de los gays pero pues yo ando buscando otra onda y todavía me dijo bueno pues invítame una copa ya para irme pues le dije Ander, pues siéntate estoy platicando a toda madre no, muy buena onda entonces me dijo bueno pues entonces que me voy le dije pues sí si me haces un favor ¿seguro? sí, seguro ¿estás seguro? sí le dije es que yo no no voy a ver nada aquí me dijo bueno nos vemos pues se fue y luego se regresó y me dijo pues te voy a dejar una tarjeta este de presentación por si cambias de opinión le dije no, no voy a cambiar te la dejo hombre pues uno nunca sabe y me dejó su tarjeta de presentación ahí la tengo le digo no, no este nunca sabe uno qué va a pasar en la vida ¿no? y de verdad pues este ahí la tengo algún día algún día de estos pues algo sale y pues no sé ¿no? o sea a lo mejor un día un día le hablo pues nomás para saludarlo porque no creo que vaya a haber nada díganos en qué lugar quieren que a qué lugar quieren que vayamos a trabajar a hacer el show por allá vamos a estar les voy a leer las fechas les voy a leer las fechas en las que nos vamos a presentar para que estén pendientes a las ciudades a donde vamos para que por favor la gente que nos dice ¿cuándo vienes? ¿cuándo vienes? bueno pues ahí vamos a estar vamos a estar les voy a leer a partir ¿a partir de cuándo? pues ya a partir de este fin de semana a partir de este fin de semana estamos en este sábado el viernes en Bonito Bar en Torreón, Coahuila el sábado en el García en Matamoros, Tamaulipas el 6 de marzo en Mexicali en el Bar de Mob el 6 de marzo el 5 de marzo en vamos a San Luis Río Colorado y luego tenemos déjame ver ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? en el Trato de San Nicolás en Monterrey el 18 de marzo el 19 en el Kingdom en Reynosa, Tamaulipas el el 28 de marzo en Mansión Tequila en Guadalajara ¿dónde más? 28 de marzo el Auditorio Victoria en Aguascalientes el día 31 pero vamos a tener muchas, muchas cosas que hacer por ahí vamos a estar también vamos a hacer una gira con Teo González empezamos también en Estados Unidos vamos al Microsoft Tiro otra vez con el maestro Teo González y vamos a estar haciendo algunas presentaciones en junio aquí en el Pabellón M en el Auditorio Pabellón M en Monterrey con Teo González y vamos a tener varias fechas más con el maestro Teo González pero bueno esas fechas que les estoy dando por lo pronto pues son las más las más cercanas nos vemos pronto díganos a qué ciudad nos sugieren que vayamos con el show y con mucho gusto por allá estaremos divirtiéndolos nosotros y haciéndolos reír si se puede tomándonos una foto díganos por favor si alguien ha tenido alguna mala experiencia en Tinder si ha conocido a alguien que a luego de la hora no está porque esa es otra bronca toman la foto y no están como la foto cabrón no están como la foto las mujeres son violistas para tomarse fotos se toman las que se ven bonita cara se toman la foto así del rostro porque se les vea bonita cara las que tienen bonitas boobies se la toman de arriba así pues para que se les vea las boobies las que son algunas se la toman de perfil y las feas luego ponen frases frases de feas ola pero los tiempos de Dios son perfectos no mija no 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 le echen la culpa a Dios vámonos pues nos vemos pronto ahí en su ciudad soy Rogelio Ramos y es un placer estar con ustedes platicando de vez en cuando muchas gracias te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!